Bésame Bésame Mucho Que hoy quiero verte de nuevo y volverte otra vez Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche la última Bésame 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 Mucho Que Quiero verte y perderte Volverte otra vez Quiero que Tal vez mañana Ya no estés muy lejos Muy lejos de mi Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última Bés 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 Gracias por ver el video.